Ya. Él lo hace bonito, dale. Él lo hace bonito, dale. Ahora sí, en serio. ¡Eh, eh, eh! Tienes que esperar que no me van a echar a hacer nada, dale. No pareces un sapo, eh. Hola, pia, pues ahora la de Martín. Estás volando, Nicole. Mi cuerpo. Ahí va. Posa la verga. Esta vaina que es. ¡Ay, ya! Acércate a nuestra revolución francesa. Ya lo dejaste. Vamos a borrarlo, vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. A ver, ahí. Mira, ahí va mucho. Si, saltarlo también. Dale, dale, chilo, pues. Vamos, pues. Yo sigo con el partys, partys, ma partys. Bueno, vamos a manejar al revés. Es que la cara, que me acuerdo, yo ahorita maneje con la... Como cacho normales, vale. Ajá, ya. Ah, pero salta piso a algo. Ay, porque no me dijiste. ¿Quién se pone? ¿Quién se pone? No. No me hagan a huevillo. No me hagan a huevillo. Yo puedo poner el pie así, nada más. El dedo. Toma, salta más ganito. Yo no puedo saltar así ahí. Y ahí está como que atravesar la grabación. ¿De pronto? Pero, ajá, pero hace una, una bacana ahí. Tú no hay que practicar esa caga. Bueno, aquí, 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 más o menos, yo sé que pareciera que sí te lo hiciste. Ya, cortaste. O sea, que dio puro vueltón. A recordar por... Sí, 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 sí. Ay, loыс me queda. No me queda diez, sí, sí, sí. Ay, pero congués trajes. Ah, tal vez en la caja. ¿Quién se pone la pala a la cara? Tú no me queda claro que sí. Ah, en mi ángeles. Ay, loábamos. De ahí, de ahí para mí no queda suerte. Ay, loábamos. Ay, loábamos. Ay, loábamos. Ay, loábamos. No, 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 no. Ay, loábamos. el que se va a reventar la cabeza el Jair, el Jair, el Jair, el Jair se encaramó el Jair se encaramó me quemé, me quemé ayayayayayayayayayayayayayayayayayay ya de paro Wey mono, no miren mono dale Wey dale, ya va el Jair de nuevo, me retando muy rapi ya ya el Jair da su gracia Herda, 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 Herda NO! Herda, 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 Herda ¡Papá! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Ese tira ese tío allá! ¡Ese tira el pavo a la base! ¡Cobre, irá para los huevos! ¡Dale, dale, que el pal le va a tirar por ahí! ¡Dale, pues! ¡Este no va a matar! ¡Dale, dale! ¡Hala, hala! ¡Dale! ¡Papá! ¡Ven acá! Si sacamos el parlante de tu casa ahí ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ahora, dale! ¡Papá! ¡Dale! el video el video oye hay un muñequito a verlo un muñequito un muñequito un muñequito aquí va a caer un muñequito aquí va a caer a ver no una pedaza yo lo pateo yo pateo al muñequito uff dale dale Ay, lo que hay es puro maromero, recuerda que lo que sale es un circo.